Cuando hablo de paz, yo nos pido a Dios con mucha fe por la paz en este mundo, por la paz, por la felicidad de todos y de todas. Y en primer lugar, por la paz de Venezuela, por el desarrollo y el progreso de Venezuela. Y en ese progreso y en esa paz, bueno, tenemos nuestra vida largada, lanzada. Nos jugamos completo por la paz y por la vida de nuestro pueblo. Adelanto nuestro sentimiento de todos nosotros y el mío en lo personal a toda la gran familia venezolana, por una feliz nochebuena, una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!